Hola amigos que tal soy Gaby Light y hoy les traigo una nueva receta exquisita y deliciosa de unas tartas de frutas con mousse de mango, espero sean de su agrado, bajas en calorías, deliciosas, para una buena merienda, desayuno o cena, son exquisitas, muy frescas, muy ideal para esta temporada. Y a continuación los ingredientes, para la base tenemos una taza de coco tostado molido en la licuadora, tengo tres cuartos de taza de avena molida en la licuadora también, leche la necesaria, un huevo, un huevo perdón y estas basecitas de tartaletas que le unté aceite de coco. Y a continuación el paso a paso, y bien vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, es el coco, la avena, nuestro huevo, recuerden no tiene azúcar, no tiene harina, ni siquiera tiene polvo para hornear, es delicioso, muy bajo en calorías, exquisito, ni siquiera tiene sustituto de azúcar, nada de nada. Pero quedan excelentes estas tartaletas exquisitas y divinas. Miren, lo he estado mezclando perfectamente, casi está completamente húmedo con el huevo, pero le vamos a agregar un poquito de leche, muy poquitito, para que nos quede bien nuestra pasta, esta masita excelente para nuestra base de tartaletas. A que se nos moldee perfectamente y es como la queremos. Muy bien. Entonces, que quede una pastita manejable y con eso tenemos. Con nuestra mano bien limpia la estamos amasando, para que quede perfectamente compacta nuestra masita. Ahora vamos a poner una cucharadita en nuestra tartaleta y vamos a presionar a que queden delgaditas. Con la mano, con la mano me las lave y me las seque, e inclusive te la puedes mojar un poquito de húmeda para poderla... Poderla oprimir nuestra masita, que nos quede delgadita y deliciosa. Muy bien, ya forramos nuestras tartaletas y ahora lo vamos a poner en la charola, al horno a 180 durante de 10 a 15 minutos, cuando veamos que esta cocidita y doradita. Para el amos tenemos dos rebanadas de mango, que lo vamos a poner en nuestra licuadora, vamos a agregar un poco de agua, con una cucharada o cafetera muy bien servida de grenetina. Y la ponemos aquí, y mezclamos. Y en cuanto solidifique, la llevamos al microondas unos segundos para que se forme otra vez líquida. Bueno, pues ya salieron nuestras tartaletas deliciosas y ahorita les seguiré mostrando los siguientes ingredientes. Ya metimos unos segundos al microondas nuestra grenetina con el agua que le agregamos, y la vamos a vaciar a nuestra cantidad. Recuerden, el agua es con mucho cuidado, tiene que quedar una mousse muy cremosita, así que de a poquito la vamos a ir agregando y vamos a ir licuando. Y para la mousse un sobrecito de stevia. Muy bien, ya está nuestra mousse, nos salieron cuatro tartaletas por todas y vamos a agregarle aquí un poco de la mousse. Muy bien, ya está nuestra mousse. Muy bien, ya le metí un poquito al refrigerador. Y aquí tenemos ciruela de la negra, amigos. En México tenemos amarilla y esta oscura. Tengo mango fileteado todo rebanado. Uvas por mitad, uvas verdes. Y fresas por mitad. Y vamos a decorar. Para que se vea preciosa nuestra tartaleta y exquisita. Y le agregamos muchas rebanadas de mango también. Y así sucesivamente con toda nuestra fruta. Y así haríamos con toda nuestra tartaleta y la llevamos un rato al refrigerador. Bueno, amigos, aquí tenemos nuestras tartaletas exquisitas, bajas en calorías, deliciosas, listas para comer. Yo soy Gaby Light, espero que sigamos viendo mis videos, estemos juntos en esta odisea de las recetas tan saludables y tan deliciosas. Hasta pronto y muy buenas noches. Música Gracias por ver el video.